Aquí, Torrón A. Salvarado dice textualmente No es la palabra sujeta a una forma artística Ni el juicio severo, frío, remoto y distante Construido en la segura tranquilidad del gabinete En estos momentos de emoción intensa Cuando entregamos la dimensión física Del doctor José Ramón Villeda Morales Al seno ardiente de la patria Va la palabra como él la usaba Improvisándola En los grandes momentos que ha vivido la nación hondureña Nosotros En este pedregoso camino de reivindicaciones Lo acompañamos con sinceridad y con lealtad en el camino de la vida Lo recordamos hoy como lo vimos hace 27 años En los primeros momentos en que el pueblo todo de Honduras Aprestaba sus fuerzas Organizaba todas sus energías Para construir la libertad de la patria Un ambiente de la democracia Un ambiente de dignidad De democracia activa y responsable Como miembro de esa generación gloriosa De la universidad en 1944 Lo vimos con nosotros en las calles de Tegucigalpa En los momentos en que las nubes negras de la opresión Gravitaban con tremenda pesadez Sobre el pueblo todo de Honduras Y vinieron años de lucha De lucha intensa e interrible Donde el talento del doctor Vieda Morales Su inmensa capacidad de organización Su simpatía Que todo lo aproximaba Pudo construir Al partido liberal de Honduras Como lo que es Como lo que estamos viendo Este pueblo dulce Tierno El gran partido mayoritario De la república Hay en la vida del doctor Vieda Morales El significado hondo Señero Angular De un simbolismo secundo Precisamente hoy En que entregamos su dimensión física Frente al altar más grande de Honduras El pueblo De la república Hace 17 años Lo eligió su presidente Con más de 100.000 votos de mayoría Y hoy estamos aquí Entre lágrimas de hombres Entre lágrimas de mujeres Más de 100.000 ciudadanos De todas las dimensiones De todos los horizontes De todos los horizontes de la patria Tributándole Con nuestra admiración Nuestro cariño Que nunca muere Como no morirán jamás Los grandes líderes Del partido liberal de Honduras Simplemente desaparecerán Para sobrevivir Para sobrevivir En la historia de nuestra república Esta historia Atormentada Que puede escribirse En una lágrima Como las que se vierten hoy En que el repúblico Nace en la historia Del país Para guiar con su ejemplo Con su dulzura Con sus determinaciones Ondas Y verticales Los destinos de la nación Porque el doctor Vieda Morales No fue un presidente más En el curso de esta historia Atormentada de nuestro pueblo Su gran periodo de vigencia En el cual tuvimos el honor De asumir responsabilidades Con él Señala una etapa distinta Un momento Que siempre se habrá De diferenciar Como los grandes momentos Señeros De la historia De nuestro pueblo Fueron liberales Primero Los que concibieron La libertad En los primeros días De la patria Y construyeron La república Fueron liberales Los que con Policarpo Bonilla Crearon la reforma Administrativa Y trajeron al seno De Honduras La prestancia civilista Del continente Fueron liberales Los que con el doctor Mejía Colindres Llevaron un mensaje De esperanza Y de bondad De las alturas Del poder Y fueron liberales Los que con el doctor Viera Morales Crearon Las leyes Sociales De Honduras Las más importantes Emitidas En el presente siglo Fue bajo la inspiración Del doctor Viera Morales Que en este país Donde se había vivido La injusticia Donde había permanecido La indiferencia Frente al dolor Donde no se consideraba A la fuerza del trabajo En que pudo emitirse El código fundamental Que regula Con esencia De humanidad Y de justicia Esas relaciones Entre el capital Y el trabajo Pocas palabras Pocas leyes dispersas Sin contenido Sin trascendencia En el orden positivo Se habían emitido Anteriormente Pero bajo la acción Inteligente Profundamente republicana Frente a una energía Que todo lo abasallaba Se emitió En todo su contenido Esa ley Que honra Al partido liberal Que ha llevado Un mensaje de verdad Al pueblo todo De Honduras El código del trabajo Fue de esa administración Decepcional Brillante Cuando se emitió La ley de reforma agraria Porque el partido liberal Como institución Como idea ardiente Como idea ardiente Como inspiración Constante Debía llevar A las grandes Masas de campesinos Ese mensaje En el orden Del desarrollo Económico Y de la justicia Social Que se llama Ley de reforma agraria De Honduras Fue bajo la administración Del doctor Villeda Morales Médico de niños Hombre próximo Al dolor ajeno Cuando se creó En este país Donde todo Había sido Aristas Donde todo Había sido Dureza Donde todo Había sido Olvido Donde todo Había sido Lágrima El régimen Pleno De seguridad Social Y señaló Con su índice La gran Promoción Del trabajo Organizado En Honduras La del desarrollo Industrial Día a día Momento A momento El gobierno Se transformaba En algo Como el dijo Que debería ser Un imperativo Categórico En Honduras En relación A sus deberes Erregación A los programas Que es necesario Ejecutar En Honduras Y en este país Donde los hijos En los actuales Después de que se paralizó El progreso Después de que se hizo Retroceder a la nación Cancelando la acción Fecunda Del gobierno Del doctor Vieda Morales Hay cifras Hay cifras Que aterran Que conmueven En lo hondo Cuatrocientos mil Niños Sin escuelas Cuatrocientos mil Niños Que tuviesen Escuelas Y maestros Diligentes Capaces Inteligentes Creadores Si una sucesión De gobiernos Inspiradas En las normas Creadas Por el gobierno Del doctor Vieda Morales Hubiesen Continuado Su acción Fecunda Y eficaz Porque la escuela Que reposaba Hasta entonces En las ciudades Que había vuelto Sus espaldas A las graves Aristas De nuestros montes Era como Un semblante Mudo Para nuestros Niños Campesinos Pero el hombre Creador El hombre Bueno El hombre Que ha demostrado En el poder La más alta La más fecunda La más tremenda Energía Que un hombre Puede entregar A la nación Llegó a construir En Honduras Casi una escuela Al día Porque sabía Que sobre el perfil De una letra Se modela La imagen Viva Y fecunda De la patria Hombre de occidente De esos pueblos De occidente Olvidados Y remotos Hombre que sintió La prisión De las montañas La angustia De las distancias Llevó el camino En función Creadora Y en este país En cinco años Y diez meses De gobierno Presidido por el doctor José Ramón Viera Morales Se hizo Más caminos Se rompieron Más brechas En las montañas Se abrieron Más horizontes En nuestros valles Que en 137 años De vida independiente Porque por primera vez La patria Sorprendida Pudo abrir Sus ojos Duplicándose Como se duplicó Entonces Toda la red Pillera Morales Al seno ardiente De la patria Los cien mil hombres Que lo eligieron Hace 17 años Así están Con un rumor De lágrimas Con un rumor De esperanzas Con una manifestación De cariño En torno A su tumba Pero no se entregó Algo Que nunca Se aniquilará En Honduras Creó algo Que jamás Nadie En este país Ni la violencia Absurda Ni la fuerza Desencadenada Del mal Podrán destruir La gran verdad De la república El hecho esencial El hecho fundamental En el curso De nuestra historia De que el progreso De la nación La forja De la justicia La permanente La constante Voluntad De dar a cada quien Lo que es suyo Solo la pueden construir Solo la pueden erigir Los gobiernos Que emanen Del pueblo Los gobiernos Que sean electos Por la voluntad Libre Por la voluntad Soberana Del pueblo De Honduras El doctor Vía Morales No muere No se extingue Su vida Secunda Sigue cumpliéndose Ese simbolismo Orientador Porque aquellos Que en un día Oscuro Pudieron cancelar La acción generosa Y creadora De su gobierno Porque aquellos Que hicieron Derramar La sangre Del pueblo Hoy Con la bandera Mediaasta De la patria Tienen que rendirle Pleistecía Como se la han rendido Frente al ojo crítico Constante Independiente Y severo De la nación Hondureña Sobre aquella traición Sobre aquella negación Emerge la figura blanca La figura vencedora Dueña de la verdad Invencible Rodeada del pueblo Que lo ha traído En hombros Rodeada del cariño Del pueblo Que con lágrimas De emoción Y con afecto Están hoy En torno A su tumba Vibra en mi corazón Tengo En las fibras Más íntimas De mi zar Aquellas palabras Que escribió El doctor Villera Morales Cuando murió El doctor Ángel Zuniga Huete Ha conmovido profundamente La fila del partido liberal No para dispersarlas Sino para apretarlas Ahora que entregamos Al doctor Villera Morales En los momentos En los momentos esenciales Entre el cariño De toda la nación Hondureña Frente a la reverencia De quienes usaron De la fuerza Y de la sangre Para cancelar Su acción Creadora Su muerte Que sea una inspiración Que sea Esa voluntad Inscrita En aquellas tres palabras Sumar Unir Y vencer Para apretar La fila Del pueblo Y crear Gobiernos Justos Que respeten La libertad Y la dignidad De la nación Hondureña Por eso En estos momentos De emoción Intensa Todavía Rigen Con vigencia Con terrible Vigencia Las palabras Con que nosotros Los liberales Despedimos A nuestros líderes Vos Doctor Ramón Viera Morales Vos Que vas Para la región De los escogidos Anda Y dile Amorazán Que a sus soldados Aún pasan Revista Al son De sus clarines A cabaña Dile Que a su barba Blanca Símbolo Símbolo De honradez Y de dignidad Alienta El fuego Hondo De nuestra bandera Y a Jerez Y a Mora Que aún Alienta Fuego Las entrañas Del Iazú Y del Momotombo Vos Doctor Ramón Viguela Morales Vos Que vais Para la región De los escogidos Pasad Han escuchado Señoras y señores De Radio San Pedro La pieza oratoria Pronunciada ayer Durante el terraje Del Doctor Ramón Viguela Morales Por otro de los líderes Del liberalismo En este país Licenciado Modesto Rodas Alvarado Muchas Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video